Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se cumplen, hoy 7 de septiembre se cumplen 47 años del día en que Scudria Ferrari lo ganó todo en Monza y bueno, como sabemos el 7 de septiembre de la temporada 1975 Fórmula 1 tuvo lugar uno de los grandes premios de Italia más gloriosos para el conjunto rojo de la mano del austriaco Niki Lauda y el italiano Clay Regassoni y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, tal día como hoy, hace exactamente 47 años atrás Scudria Ferrari disfrutó uno de sus momentos más gloriosos de su historia la Fórmula 1 no solo por el aplastante fin de semana con el que finiquitaron una excelente temporada sino por todos los delantes de sus fanáticos, enamorada y enloquecida por un escudo y un piloto austriaco que apuntaba de mil formas y bueno, con esto se recuerda el día en que Scudria Ferrari hizo la pole, ganó la carrera, el título conductor y el piloto de la mano de la austriaco Niki Lauda, todo el mismo fin de semana y en su feudo bueno, y es que aquella prospera temporada fue también la que Super Rata tuvo una verdadera oportunidad de demostrar de que pasta estaba hecho y su talento lo mandó de un coche y bueno, un monoplaza que al mismo tiempo parecía tocado por el ingeniero como sucede eventualmente, donde, bueno, dando lugar a una de las creaciones más innovadoras y prolíficas del equipo misilado Maranello, como fue el coche Ferrari 312T y bueno, el debut de este coche se hizo esperar en un par de competencias pero es innegable que aquella maduración mereció la pena puesto a que mediados de temporada Niki Lauda se hizo con 4 triunfos y un segundo puesto en 5 competencias Racha que le dejó el título bastante a su favor y bueno así que Scudria Ferrari y Niki Lauda llegaban al Gran Premio Italia por aquel momento, la penúltima competencia de esa temporada con todo a su favor para estrechar el lazo a los campeonatos el de piloto ya estaba servido porque Lauda solo necesitaba sumar un punto para imponerse sobre Carlos Ruthman forzado a ganar en los grandes premios de Monza y Estados Unidos para más Inri en ese fin de semana el peso de Scudria Ferrari no cayó únicamente únicamente sobre los hombros de Niki Lauda sino que Monza fue el escenario del reaparecer de Clay Regassoni el segundo piloto oficial de Scudria Ferrari que atravesaba un momento bastante irregular y bueno, con esto tanto Niki Lauda como Clay Regassoni marcaron un tiempo marcaron el ritmo en clasificación dejando a Emerson Fittipaldi autor del tercer mejor registro a casi un segundo de sus inalcanzables tiempos con un Ruthman desaparecido allá por la séptima plaza y bueno, sin embargo era era al día al próximo día la competencia cuando se iba a producir el verdadero espectáculo luego de una intensa lluvia que cerca estuvieron de cancelar ese evento los pilotos Scudria Ferrari mantuvieron la delantera en una pista que ya estaba seca con el mismísimo Clay con el mismísimo Clay muy superior al del resto de la parrilla tan solo Niki Lauda ha sido capaz de seguir la estela del piloto suizo para deleite de la afición como veía como se aproximaba el sueño de volver a ganar en casa no lo hacían desde aquel entonces desde el año 1970 curiosamente también con Regassoni y de ser campeón campeones luego de una larga sequía que ya duraba que ya tenía más de una década y bueno el resto de la competencia fue coser y cantar para los dominadores del conjunto rojo que esquivaron todo el caos de abandono que sucedía por detrás tan solo a tan solo al final de competencia existió un aumento de tensión con la remontada que se marcó Emerson Fittipaldi con el equipo McLaren para terminar adelantando a Lauda quien poco le importaba ser segundo o tercero finalmente Regassoni se llevó el triunfo con Emerson Fittipaldi segundo y con Iki Lauda proclamándose como campeón mundial de Fórmula 1 al cruzar la meta la tercera plaza y bueno gracias a este doblete no solo la consecución del título del título piloto Lauda sino además el de constructores todo ello regado con un dominio asombroso de competencia más importante del calendario para la automotriz italiana y sus seguidores bueno las imágenes de la celebración muestran el estado de euforia de los aproximadamente 2.000 200.000 fanáticos que asistieron a este gran premio que terminó por transformarse en una de las carreras más memorables para Scuderia Ferrari que difícilmente podrá igualarse la actual era dada la insólita hazaña que consumaron en esta temporada y en concreto en aquel gran premio y bueno a pesar de todo la consecución del título piloto por parte de Lauda fue muy exasperante para el piloto austriaco dado que la competencia anterior que tuvo lugar en el A1 Ring en Spielberg el cual hoy en día es el actual Red Bull Ring aunque aunque era aunque era otro diseño trazado a Lauda le hubiese bastado con el único punto que le otorgaba la sexta plaza en la que terminó la competencia para zanjar el campeonato de pilotos antes de su público y bueno sin embargo y para su desgracia en esa ocasión solo pudo extraer 0.5 puntos por aquella plaza y bueno el motivo de aquella reducción fue que a causa de las lluvias torrenciales que se produjeron durante la realización de la competencia la seguridad de los pilotos se vio amenazada y se tomó la decisión de parar el evento contra todo poronótico en lugar de parar la carrera con una bandera roja se mostró la bandera a cuadros cuando solo se habían disputado 29 giros con su con su consiguiente reducción de puntos y bueno aquel triunfo se lo llevó también otro italiano en esta ocasión Vittorio Brambilla un mecánico que había dado el salto a ser piloto aunque lo hacía con una verdadera tartana como era el march con el que corría en ese entonces y bueno este piloto italiano remontó a todos los grandes nombres de la parrilla y fue su y tal fue su su hectárea al cruzar la línea meta que al levantar la mano del volante para celebrar su triunfo perdió el control del coche impactó contra las protecciones durante la vuelta a honor la cual completó aunque con la parte frontal elevada y bueno aquel ese fin de semana en Austria y la siguiente competencia en Italia desgraciadamente estuvieron condicionadas por el accidente de Mark Donogu piloto del equipo Penske que sufrió un grave accidente el sábado donde se vieron implicados también otros tres operarios de pista y bueno al cabo de uno y dos días después de la competencia tanto el mismísimo Donogu como uno de los comisarios afectados perdieron la vida a causa de lesiones provocadas por dicho siniestro y bueno más allá de lo imposible repetir un resultado bastante impresionante en tierras italianas dado que es imposible decidir el mundial con tantas competencias por delante escudería Ferrari afronta este gran premio y esta temporada atormentado por la inmensa sombra de su glorioso pasado y momentos como el que se acaba de recordar a pesar de cual a pesar al cual van a intentar salvar una valiosa competencia donde tanto un triunfo como una actuación de los del equipo rojo servirá para maquillar una temporada que pinta completamente excepcionante y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao